Hola americanistas, sean bienvenidos a La Banda del Campeón Hola, bienvenidos a La Banda del Campeón Los saluda Samuel Montero y el día de hoy tenemos a Ceci Hola, Copa Molera Diego Buenas noches, lo único rescatable del partido contra Chiapas fue el concepto del tercer hombre con Paolo Gols Memo Hola, hola, buenas noches, de la mano de Arroyo Oscar ¿Qué tal? Buenas noches, Arroyo, Salvador como siempre Y por último Kevin Buenas noches, La Vuelve de Invictus Pues el día martes en el Estadio Azteca se celebró los cuartos de final de la Copa MX La América jugó contra Chiapas con un marcador favorable 3x2 Los tantos fueron de Michael Arroyo quien abrió el marcador Posteriormente Ruben, Zambuesa y Paolo Gols Aumentarían la ventaja azul crema que al final se nos complicó un poco el partido Y terminamos un poco pidiendo la hora con el 3x2 a favor nuestro Ceci, ¿qué opinas del partido? ¿Te gustó? Bueno, pues para hacer Copa Molerita pues creo que nos complicamos muchísimo Empezamos, bueno, o sea, siento que por más que la golpe ahorita vaya invicto Empezamos como que los partidos muy bien Pero en serio los terminamos como si nos siguiera dirigiendo Nacho Ambrist No sé, llega un momento en el que se cae el equipo Y terminamos siempre con el reloj en la mano Pues obviamente se gana, se avanza a semifinales Pero no me gusta el resultado y sigue sin normalmente gustarme el planteamiento Ok, Diego, Ceci tocó el punto de que todavía parece que nos dirige Nacho Ambrist ¿Tú qué piensas? ¿Ya se ve la mano de la golpe? ¿Te gustó el juego? Coincido en ese aspecto de con Ceci Empezamos los juegos muy bien Por ejemplo, en el primer tiempo se nota la salida a la golpeana Que tanto nos encanta en este podcast Y... Pero al final, como siempre, se terminan complicando los juegos Se nota una relajación increíble de parte de los jugadores Y se nos viene complicando muy seguido estos partidos que parecen de trámite Eso es muy cierto Al final del partido siempre, al menos estos cinco partidos que ha dirigido la golpe Parece que terminamos pidiéndola ahora ¿Tú Memo, qué opinas? ¿Es cuestión táctica de la golpe? ¿O cuestión de los jugadores que terminemos con ese nivel los partidos? ¿Te gustó el juego? Pues a mí me entretuvo el juego Estuve en el Estadio Azteca, pude verlo Y el primer tiempo se me hizo bueno Ha sido de las mejores exhibiciones que le he visto a la América en esta era de la golpe En la forma de cómo atacar, abrieron bien la cancha Este, clásico sello de la golpe Claro está Pero yo creo que el bajón del segundo tiempo se debe a que el equipo Tiene una inercia, ¿no? De caerse en los momentos importantes Tiene que quitarse esa inercia poco a poco Espero que no pase contra Chivas No pase contra Querétaro Pero yo sí veo una continua mejoría Oscar, la mayoría de aquí piensa que sí se vio un poco de mejora el día de ayer ¿Tú estás de acuerdo en eso? ¿A ti te gustó el juego? Pues realmente lo único bueno que se vio fueron los primeros minutos Ponle que hasta el 25 Si me voy mucho Ya después se volvió un poco a descontrolar al equipo Como dice Diego, con la confianza que se maneja es increíble Lo único que realmente sí le he visto a la América Es de que sale jugando desde su portería Que es lo que sí le he visto que ha cambiado Pero pues así como siguen Yo siento que este LaVuelpe va a seguir diciendo su discurso De que a él no le gusta cómo juega ese equipo Que él va a buscar su forma Pero que los resultados importan Y pues espero que esas declaraciones no se alarguen de más Porque si no va a salir un cuento como el de Ambriz Pediendo disculpas diario Pues sí, la verdad Ambriz tuvo año y medio Para que funcionara el equipo Y se la pasó pidiendo disculpas Tú Kevin, ¿qué opinas? ¿Todavía se nota ese tiempo que estuvo América con Ambriz? ¿O poco a poco vamos tomando forma con la Volpe? ¿Te gustó el partido? Me gustó porque se pasa a semifinales Quieras o no el resultado está Estamos en semifinales Y es lo que cuenta al final del día Es más fácil ir mejorando Si tienes el resultado, ¿sabes? Y mientras la Volpe siga trabajando Yo confío en él Se ve muy bien A veces si al final te terminas pidiendo la hora Pero si te fijas, o sea Ya caen goles a balón parado Ya caen goles de tiro de esquina Ya caen goles Por una buena salida Ya sea por una genialidad de Arroyo O en su caso Zambues ayer Creo que se va mejorando Y un poco el estigma llamado Ambriz Se nos va olvidando, ¿sabes? La Volpe se va a encargar de eso Solo hay que darle tiempo Sabemos que no es de un día para otro Y qué mejor que con los resultados Oye Kevin, ahorita que hablas de Zambuesa Vaya que hasta que apareció el capi Ya llevaba tiempo esperándolo Pues sí Y haciendo en una forma definitiva Pero en copita Falta que lo veamos en liguilla Yo me quedo con el punto de Kevin De que cuánto tiempo tenemos que esperar a la Volpe Cuánto tiempo Era justo a lo que iba ¿Qué tiempo se le debe dar a la Volpe para ustedes? Para que ya muestre un avance significativo con el club Porque si lo vamos a ver el próximo torneo Pues ya de nada sirve, ¿no? De por sí este centenario pues ya ha quedado mucho a deber Y si no se gana algo Pues creo que todavía quedará marcado Como una mancha negra en el club Si te fijas también Bueno, a la Volpe también hay algo que no se tenía con Ambris Toca a los inamovibles Eso de sacar a Oribe Pica en el orgullo Y hace que el jugador se mate al siguiente partido Eso me gusta mucho Que nadie se sienta seguro en su puesto Pero, ¿tú crees que lo sacó porque realmente fue bajo de nivel? ¿O porque lo quería descansar para el partido de Copa? Porque, bueno, lo sacó el sábado Pero es que sea Pues sí, o sea Fíjate, ya lo sacó dos veces O sea, puede argumentar cansancio Y si Lo sacan en otro partido Como sea, pero O sea, últimamente viene diciendo Que no le viene importando el siguiente partido Él quiere el que está ahorita Entonces No creo que esté pensando tanto en el otro Está bien tocar a los A los inamovibles Como dices tú Pero también hay que tener banquita Y sacas a Peralta Y entra Osvaldito Eso es muy importante, Diego Yo la verdad Yo la verdad sí no entendí Por qué Silvio realmente no entró en el lugar de Oribe Pero pues Allá a la Volpe Era lo que yo iba Bueno, sobre la pregunta de la Volpe, ¿no? ¿Cuánto tiempo más? O sea, también Tenemos bajas O sea, cada rato Todo el mundo está lesionado O sea, tampoco es como que Pueda trabajar con equipo completo Y Muchos cuando entran Bueno, pasan Inadvertidos en la cancha Para mí tiene como un poquitito Más de colchón en ese aspecto Porque medio América es un hospital So Yo siento que no hay como tanta De dónde juzgar en esa parte ¿Sabes qué es lo que realmente le hace falta a América? Que regreses a Modio pero bien O sea, al 100% Porque la verdad Con Samudio la verdad Sí se ve Sí se ve otra América Que cuando Estados Mar Mar es que la verdad Ya me enfadó Y aparte en el sistema de la Volpe A Samudio no Samudio va, prolonga Y pica O sea, le gana las espaldas Pero quién sabe si Samudio se adapta al juego de la Volpe Porque no es un jugador que tenga esa característica De meterse como interno en una línea de 5-3-2 Pero es que Samudio lo que tiene es ataque Y realmente en la línea de 5 Poco importa el defender Es más prioridad atacar Y mientras de eso Samudio Lo único que le pido a Samudio es que llegue a línea de fondo Y que se entre Así como lo hace en Paraguay Que lo haga aquí A ver, eso es muy importante Porque yo he visto a Samudio Que sí llega muy bien a línea de fondo Pero sus pases son malísimos De verdad Yo no le recuerdo un pase bueno O un centro bueno Que haya metido en América Yo siempre, bueno, yo desde que lo vi jugar O sea, te lo juro que por mi mente pasó O sea, si Samudio se entrara perfecto Estaría en Europa Es lo que le falta O sea, llega perfecto, desborda Pero el último pase es donde la caga Si lo hiciera a la perfección Sin pedos estaría en Europa, eh Pero mira, de todas formas Este Samudio Ponle que no te centra bien y todo Pero te llega hasta la última línea Y luego, luego Recupera su posición Noque Osmar viene caminando Y tarda los siglos en llegar En eso sí estoy de acuerdo Te sirve mucho más a Samudio Que Mares Porque Mares ni centra Ni llega bien a línea de fondo Ni defiende bien O sea, Mares No hace nada, güey No hace nada Dilo como tú Sí, claro De acuerdo Como es Pues tan solo que no vieron Pues tan solo no vieron lo de Oribe Cuando salió de cambio Como le reclama a Osmar Lo de la jugada del penal Y también del gol Como lo recorta Marín Yo no vi eso A ver, puedes ampliar un poco la información No, 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 no Espérame, espérame El gol se lo comió Huguito, eh El gol se lo comió Huguito O sea, también Como siempre No, pero mira Espera Si quieras o no Osmar Mares ahí también tiene responsabilidad Apenas te hace un pequeño amague Y te volteas completamente No es como que Para que seas Un lateral profesional Vayas a hacer eso Con un simple amague Yo creo que No, no, no Pero pues es que también La culpa fue de Hugo La verdad La barrida Pero es que Hugo Esperaba el remate A un costado abajo Si te fijas como O sea Quiere reaccionar hacia abajo Cuanto menos Se da cuenta Marín se lo cruza por arriba O sea A un lugar donde nunca se lo imaginó Yo pienso que Que como portero Tú debes de esperar El balón siempre O sea No puede ser que Te pase por al lado de la mano Y no tengas capacidad de reacción Para El tiro Fusila Es como el gol De El tiro Fusiló Si no iba tan Tan fuerte O sea Balazo el que metió a rollo Ese sí A ver Retomando entonces un poco Osmar ¿Qué le reclamó Oribe? ¿Qué le reclamó Osmar? A ver ¿Puedes ampliarnos esa información? Porque yo no la vi Bueno Yo lo que alcanzé a ver Es de que O sea Oribe ya va saliendo Y justo le toca cuando Osmar va recorriendo De que O sea De su posición Y le dice Lo del Se ve Bueno se ve Y también comentaron en Twitter Que Le reclaman lo del penal De cómo Cómo va así al Al O sea El remate del rival Y también de la jugada del penal Fue lo que también escuché De gente que estuvo en el estadio O sea De periodistas Y lo Y lo pusieron en Twitter ¿Creen que eso sea bueno para el equipo? Que existan ese Ese tipo de reclamos Porque pues ya nos ha pasado varias veces En todos En todos los equipos Hay reclamos de esos Sí claro Pero es que Pero mira Es que Oribe no lo hace de forma así como mamona Sino como le exige O sea Con Osmar se iba súper bien Desde Santos Lo sabemos que son amigos Pero Oribe más se va como de forma de líder No tanto como de estar jodiendo Y también tiene que ver Y también tiene que ver el peso de Oribe O sea Realmente O sea Fíjate Quién a quién le reclama Quién tiene más peso en el equipo Quién tiene liderazgo Obviamente sabe quién le reclamó Por eso no creo que haya un problema de vestido Porque Omar es Creo que Al único que tendría De su lado Sería Arroyo Muy bien Pero es que Aquí me venden A Samudio Como si fuera el nuevo El nuevo Jordi O yo qué sé No, no, no Pero Pero lo que tenemos Es muy rescatable O sea Es necesario Que regrese Sí o sí Exacto Ahora ¿De verdad cambiaría tanto El equipo con Samudio Incluido en el once? ¿O nada más Estamos creando Falsas expectativas? No, es que o sea Sí o sí Nos faltan Samudio Obviamente Digo No puede estar Paul O Darwin Pero yo siento que Si estuvieran ellos En el esquema Ya se hubiera visto Como más La mano de La Volpe Como en todo esto Si estuvieran ellos No es tanto De que entre Samudio Más bien Es de que salga Mares Porque la verdad Lo de Mares Sí es alarmante Samudio es mejor Que Mares Mejor que Mares En casi todos los aspectos Entonces No es tanto De que Samudio Es el salvador Pero Con que saquen a Mares Yo la verdad Estoy conforme Es que con La Volpe Creo que necesitamos Velocidad Y entonces Con Samudio Es lo que nos daría Y ahora imagínate Tienes a Darwin A Samudio Nada más Imagínate Date cuenta De lo tipo De contragolpes Que se armarían O sea Serían Sería otro tipo De juego ¿Sabes? Se vería más humano Sí Pero nos vamos A lo Lo principal Es de que Samudio Cuando está El que está por su banda Ya sea Zambuesa Arroyo Le quita Le quita Lo que tenga que defender O sea Le quita ese problema Encima Cuando tiene esos mares Tienen que bajar muchísimo más Los extremos No pero Hay algo muy importante Samudio puede entrar Por la espalda De Arroyo ¿Sabes cómo? Porque Arroyo Hace mucho eso De enganchar Pero con mares Es que Por la línea De cinco Los carrileros Tienen que pasar Por atrás De los interiores Así Arroyo Se sumaría De izquierda A derecha Y Zambuesa De derecha A izquierda Y el otro Que tendría que pasar Sería a Paul Pero ya que no está Podría tomar Ese lugar Ya sea A Gilburón Pues Se meta a la banca Hablando un poquito De Gilburón ¿Qué tal lo vieron ayer? Fue su primer partido Pues como Creo que ya Oficial Titular Después de lo que Le pasó a Paul ¿Qué expectativas Les generó? ¿Se iba a poder Con el puesto? ¿O creen que Renato Ibarra Debe estar Por la lateral derecha? No le exigieron mucho Y también Los compañeros Yo vi que Tampoco se la pasaban Tanto Y no confían en él Es que aparte También cuánta Digo Es obvio ¿No? Cuánta inactividad Tiene Gil O sea A mí nunca Se me ha hecho Bueno Cuando estaba en la sub 20 ¿No? Como ya lo dije No se me hacía tan malo Pero pues ya de titular Como que hay nanita Entonces Más la inactividad Sí va a estar cañón ¿Eh? No sé Espero que se suelte Por el bien del equipo Es que Es que a cualquier jugador Si le das confianza Te va a responder Eso es obviamente Pero pues si está así Con Intermitente De que un día va a jugar El otro no Y no sabe Pues obviamente No te va a No te va a generar Lo que esperas Entonces Para ti Ceci Ibarra O Burón Para titular De la lateral derecha Que difícil Pues Habilitaría mejor A Renato Todavía Yo no le tengo Mucha confianza A Gil Perfecto ¿Tú Diego? Renato Renato Tiene más físico No está tan feo Nada te creas No pues puede Entrar por atrás Puede entrar por atrás De Zambu Pero Pero Gil Siento que si Se amarraba mucho En el partido ¿Verdad? Pero quién sabe No le exigieron tanto También no podemos Hacer un análisis De Gil Porque No le exigieron tanto Memo Para ti Ibarra O Burón Ibarra Ibarra Sobre todo Si el equipo Quiere ser Más ofensivo Y más al estilo De la golpe Si yo Mil veces Ibarra Habilitaría Arriesgando Claro un poco La cuestión Defensiva ¿No? Para ti Oscar Ibarra o Burón Yo difiero De todos Yo Yo si confío En Gil Porque Aparte Que es mexicano Es canterano Y la verdad Si le tienen que dar Un poco de confianza Porque Él si es su Es su posición Natural Y pues yo creo que Renato Te sirve más Como un revulsivo Por la velocidad Que tiene Y los contragolpes Que puede armar Y agarrando al equipo Rival cansado Muy bien Para ti Kevin Ibarra O Burón Mil veces Ibarra Soltándolo Este Que se olvide De la labor defensiva Que baje cuando pueda Porque la velocidad La tiene Tiene un vaivén Muy bueno Pero que se dedique Más a atacar Si es para atacar Prefiero mil veces Ibarra Si se quiere amarrar Un partido o algo Pues Creo que preferiría Que meta Alguien más A la central Y que se jale Valdés Bueno y para cerrar Pues ya Ya tenemos rival Como muchos esperábamos Chivas en semifinales Creo que va a ser Un partido Bastante intenso Y esperemos Vengarnos del 3-0 ¿Están de acuerdo? Pues no es vengarnos Porque Ellos están felices Diz que arruinándonos El centenario Pero bueno Que muertasas ¿No? Para ellos Es importante La copa Sí Sí Yo lo sé Yo lo sé Pero sienten Que con esos partidos Nos han Puesto a llorar O sea Pobrecitos Pero pues Va a estar perfecto Eliminarlos Y América Con toda la final O sea yo estoy súper feliz De que Haya pasado Chivas Y sea nuestro rival Yo estoy contentísimo Con el odio Que va a traer La vuelta a Chivas Este partido Eso va a estar muy bueno No se pierdan El lunes La mejor previa Para ese partido Aquí en la banda del campeón Y bueno amigos El día de hoy Vamos a estrenar Una nueva sección Aquí en el podcast Llamada Un minuto con la banda El día de hoy Para estrenarla Vamos a tener a Diego Que se va a enfrentar A Oscar El tema El tema es Quien es más Determinante Zambuesa O Arroyo Ambos van a tener Un minuto Para expresar sus ideas Y al final Vamos a debatir un poco Para ver Quien tiene la razón Y por qué Están listos Diego Oscar Si yo estoy listo Pues estoy listo Desde que nací Eso Bueno Pues para empezar Vamos contigo Diego Quien es más determinante En América Arroyo O Rubén Zambuesa Y por qué Dios O sea Rubén Zambuesa Es el más determinante Ya que Tiene Más Más características Que puede implementar En el juego De la golpe Puede bajar A recibir entre líneas Acarrear el balón Distribuir Es todo Es todo Mi Rubén Zambuesa Además de que Se puede incorporar Muy bien Con los delanteros Y puede Como en el partido Contra Chiapas Puede definir Perfecto Para ti Oscar Zambuesa O Arroyo Quien es más determinante Y por qué Hasta la pregunta Ofende Samuel Obviamente Que Arroyo Estamos hablando De determinante Dime Zambuesa En cuáles partidos De liguilla O partidos importantes Ha aparecido O que se haya visto Que tenía un nivel Interesante Ahorita apenas Y lo vimos Que tuvo un buen nivel Ante Chiapas Y eso Que jugó así Que digas Uff que bien No Arroyo La verdad Si se ha puesto En los hombros Al equipo Ha demostrado Que los tiene Bien puestos Cuando se le necesita Tal vez No te aparezca mucho En el torneo Y cosas así Pero estamos hablando De quien es más determinante Y la verdad Es que para mí Arroyo Y para Muchos aficionados También lo es No creo que sea El único que lo piense Arroyo Siempre Siempre va a estar En el momento Que más lo vas a esperar Cuando el capitán Que si así se dice Serlo No No va a estar Me está pintando Al nuevo Al nuevo Dembélé O algo Porque Ahora que resulta Que para Cuando necesitemos Arroyo Va a estar Para nosotros Y nos está pintando A A Jesucristo Aquí Pero dime Dime Tu capitán Cuando apareció En un momento importante De liguillas Semifinales Copa Conca Champions Dime Cuando ha aparecido Pues en En los cuartos No me acuerdo Si era semifinales Contra Seattle Saunders Yo no quiero que Yo no quiero que Me digas Que te acuerdas Así Yo quiero que Me digas Datos Y lo que ha hecho Y que no Tal vez No pueda aparecer Si a lo mejor A lo mejor Pero él nos lleva Hasta ahí Papá Él nos lleva Hasta ahí No es mi ídolo A ver Dime Él te lleva Hasta ahí Por qué Por qué Él te lleva Hasta ahí Qué es lo que hace Para llevarte hasta ahí Pues es titular Todos los partidos Es el más regular Y consistente O sea Ser regular O sea caminar Caminar Ser regular Es lo que te va a llevar A ser más determinante Ah por dios Eso que güey Es el que más corre En todos los partidos Además O sea que el que más corre Va a ser el más determinante No el que meta gol Es el que dé Una asistencia súper buena El que haga algo El que haga una bicicletita El que le El que le Pero esa bicicletita Viene después Un gol Que te significa un título O avanzar a otra ronda ¿Cuál título? El título contra Tigres ¿Te acuerdas Del 2014 El gol De bicicleta? Entonces Los de Oribe Y Pol Aguilar No contaron Digo Pablo Sí pero Pero dime Con qué empezó todo Si Uribe Arroyo No hace eso ¿Cómo se empezó todo? Pol Aguilar Y las semifinales Y cuartos No contaron O sea Y dime ¿Había aparecido Zambuesa? Claro papá Contra Pumas Fue el que más Así haciendo qué? Perseveró En ese partido Bueno Yo creo que ya estás muerto Y debe terminar el debate Pues yo creo que Sí tocaron puntos interesantes Pero A ver Zambuesa ¿En qué es Definitorio para ti Diego? Hablando ya en serio ¿Qué es lo que hace él Que te hace sentir que Si en un partido está complicado Con él podemos sacarlo adelante? Ganando asistencias Creando juego Creando juego Ok Y para ti Este Es que No todos No todos son No todos son golecitos Y todo eso También hay Hay un antes Un inicio de jugada Hay un desarrollo de jugada Bueno Sí es válido Pero yo no puede Con rivales enteritos No puede Bajar entre líneas Solo puede agarrar a jugadores Cuando Encontra golpes Es lo único que sabe hacer Mi querido arroyo Que no es despreciable Claro Pues obvio que Es importante arroyo En un sistema de juego Cuando Cuando son los segundos tiempos Pero Hablar de Que quien es de más determinante Se me hace una tontería Sambuesa Y por mucho En este equipo Perfecto Para ti Oscar Bueno Estuvo muy bonito Lo que dijiste Pero Pero sí coincido un poco Con Diego En que me lo pintaste Como un crack Yo te quería preguntar ¿Por qué arroyo entonces Si es tan Determinante Como tú lo piensas No aparece Cuando es titular ¿Qué le ha faltado A Miki Para que Realmente se vuelva Un inamovible En el once De cualquier técnico No pues La verdad es que Si no No entiendo Por qué No No viene siendo Consistente Este rollo Cuando es titular Pero Si estás hablando De determinantes Porque te resuelve Un partido Que crees Que no lo vas a ganar O un partido Que realmente Se tiene que ganar Y pues ahí Es donde él aparece Donde yo no veo Al Capi Que tanto Diego Lo alaba Que no Realmente No lo veo Y arroyo Es el que O sea Hasta la misma gente Te dice Cuando entra Un partido Que está difícil ¿Cómo Lo Lo vaciona La gente Porque sabe Que se viene algo O sea Arroyo puede tener Un tiro libre Y te lo va a meter Zambuesa puede tener Cuatro en todo el partido Y ninguno Le va a atinar Por teoría ¿Es este argumento? ¿En serio Tan pobre? O sea ¿Qué nos ha dado Arroyo? Es lo que no entiendo O sea ¿Está al lado Santos? ¿En serio? ¿Para ti Oscar? Y a ver Zambuesa ¿Qué te ha dado? Dime Yo sí te puedo decir ¿Qué nos ha dado Arroyo? ¿Qué nos ha dado? Mira Nos dio el pase Contra Santos En la semifinal De Conca Champions Con ese gol Ponle que Fue también culpa De Marchesin Pero Arroyo Ahí fue el que Estuvo haciéndolo El de la liguilla Con Pachuca No se pudo dar Porque fue El invento Del penal De último minuto Pero si no Hubiéramos pasado Por Arroyo Contra Monterrey Igual De la mano De Samudio La final Del 2014 Contra Tigres Arroyo la comenzó También En la Conca Champions En la final Arroyo metió gol Ahí está ¿Qué más quieres? Oye Oye Y ese partido Del Tigres En la final De Conca Champions Fue de los mejores partidos Que le hemos visto A Samudio También Ahí te encargo Pero a ver ¿Por qué? Los golecitos Y las bicicletas Así como tú cuentas eso Yo cuento las victorias Y con Samudio Hemos ganado más Que con Arroyo Ahora que Ahora que diga Ahora que diga El público ¿Qué? Sí Vamos con eso Perfecto Para ti Ceci ¿Quién ganó el debate? ¿Diego O Oscar? Oscar Oscar Obviamente Oscar Coincido Totalmente En lo que dice No es que sea Como Yo enemiga de Samud Al contrario Pero pues sí De calle Mickey nos ha ayudado Mucho Ha sido muchísimo Más determinante O sea Cuando sabes Como lo dijo Oscar Cuando sabes Que algo está Muy apretado Y lo ven entrar Es porque Mickey Nos va a dar algo Es la luz O sea Yo sí estoy muy agradecida En serio con Michael Porque sí nos ha dado Como cosas importantes Pero obviamente No Samudio No por eso Deja de ser También fundamental Pero pues Mickey Sí ha tenido Apariciones más top Oye Para ti Ceci Tienes mejor Chucho Benítez O Michael Porque como Como me lo estás pintando Pues Pues ya Dejaba el legado Ah ya Cállate También Bueno Si Chucho Se hubiera todavía Quedado aquí Creo que ya tendremos La quince Sin pedos Pues sí Puede ser Para ti Memo ¿Quién ganó el debate? Oscar O Diego Pues para mí Lo ganó Lo ganó Oscar Pero también me pareció Que a Diego Le faltó decir algo Que para mí Sí tiene Zambuesa Y no tiene Arroyo Y es la razón Por la cual Arroyo no funciona De titular Arroyo Arroyo En mi opinión No sabe manejar Los tiempos Si entra Siempre es un jugador Acelerado Hasta cierto punto Por eso cambia Los partidos Por eso te desborda Por eso te hace diferencia Cuando los inicia Y a veces se necesita Un poco de calma Zambuesa maneja Mejor los tiempos Que Arroyo Ese para mí Es el único pro Que Zambuesa Podría tener Contra Arroyo Pero si hablamos De quién es más determinante O quién ha sido más determinante Obviamente A Michael Arroyo Se lo lleva de calle Oye si lo dije Mi querido Memo Nomás que no aprendes Escuchar yo dije Que hay En los que entra Arroyo Donde los plantamientos De los partidos Del equipo rival Es diferente Por eso Es tan efectivo Pero si lo dije Nomás Sí, ya se acabó Ya se acabó el debate Ya se acabó el debate Hasta luego Ni porque te está ayudando Te lo ayudas Compadre Y terminamos contigo Kevin ¿Quién ganó el debate? Diego O Oscar Oscar se la llevó De calle A Diego le dio Más frío Que a su capitán Pechito Sí Se entiende que San Buesa Sea Digamos Importante Dentro De las 17 Fechas Pero va de más a menos Cuando lo hemos vuelto A ver Desbordar Este Aprovechar todo ese carril Michael Sí O sea Michael Puede tener 15 20 minutos Lo que quieras Pero de que aparece Aparece Y aparece En los momentos Más importantes Así que pues Lo siento Diego Tu capitán Sigue más Solo que nada Ufa Bueno Pues perfecto Pues con esto cerramos El minuto del campeón Vamos a poner una encuesta En nuestro twitter Para que ustedes participen Y nos digan Quién es más determinante Si Arroyo O Zambuesa Yo nada más Quiero terminar Quiero terminar Diciendo que Por algo Zambuesa es titular En todos los técnicos Y por algo Arroyo Siempre ha sido banca Con eso Toma 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 Pero bueno Cambiando un poco De tema El día sábado Nos enfrentamos En liga Al Querétaro El partido Va a ser a las 7 De la noche Y es por Imagen TV La nueva La nueva cadena Televisiva En la que Por primera vez Va a estar El América Kevin ¿Qué opinas Del partido? ¿Qué esperas Del equipo De la Volpe? Y Si nos pudieras Compartir por favor Tu marcador Tu pronóstico ¿Qué espero? Mira Realmente El Querétaro Viene muy mal Si Tiene un buen técnico Tiene buenos jugadores No todos Pero si Tiene una buena plantilla Una plantilla decente Pero creo que Tenemos todo Para seguir Seguir ganando Espero un partido Más abierto Más trabajado Por parte de la Volpe Creo que ya tiene Un poco más de tiempo Puedo trabajar Muchísimo mejor Y esperemos que No sé si Samuel Ya esté listo ¿No? Pero espero que Un partido más abierto Un partido más claro Concretado Lo que tengamos Y por favor Que Romero Ya las meta Aún así Creo que Se gana Creo que se gana Claro Creo que Yo veo un 2-0 2-0 Perfecto Pues sí Ojalá que Romero aparezca Oscar ¿Tú cómo ves el partido? ¿Crees que Romero y Peralta Tengan participación En goles? ¿O Esperas un partido Más cerrado? No pues yo creo que Querétaro ya va a Apostar más por la Copa Que por la Liga Ya la van a tirar Pero no hay que olvidar Que pues obviamente Si Querétaro le gana A la América Van a hacer fiesta Y pues ya salvan La Liga tan mediocre Que llevan hasta el momento Aunque yo creo que Todavía no están Tan tan muertos Pero pues yo Yo opino que sí Ya van a Irse más por la Copa Y no No van a ponerle Mucho mucho Al Al partido Contra la América Así que espero que La América haga un Un buen partido Y se lleve los 3 puntos Perfecto ¿Tú algún pronóstico Que quieras compartir? Yo digo que la América Se va con un 2-0 2-0 Perfecto Memo ¿Tú cómo ves el partido? ¿Crees que la Volpe Vuelve a usar la línea de 5? ¿Crees que Romero y Peralta Estén en punta? Porque en este partido De Copa Solo jugó con un delantero ¿Qué piensas acerca de eso? Yo la verdad Lo que espero de este partido Es Un verdadero golpe De autoridad O sea Un verdadero Que se note el cambio Que se note el cambio positivo Vaya De una manera un poco más Escandalosa Se podría decir Yo espero una goleada Porque Querétaro Como bien dice Oscar Yo creo que ya va a apostar Ya se vio en semifinales Entonces De Copa Entonces yo creo que Ya va a apostar por ahí Y esa oportunidad Para que la América Pueda ser contundente Sobre todo Silvio Romero Que recupere un poco La confianza Yo espero La verdad Un marcador De 3-0 Para arriba Yo veo muchos aquí Que piensan Que Querétaro Ya va a apostar Por la Copa Y nosotros no O sea Vamos a jugar Contra Chivas ¿No piensan que Que el Ricardo Peláez Le va a decir A la golpe Oye Mejor mete Ahorita unos suplentes Y a ver Y a ver que pasa Al cabo También lo va a hacer Querétaro Y a ver que pasa El martes O miércoles No se cuando jueguen ¿Qué opinan? ¿Tienes razón Diego? No yo digo que la golpe Se la va a seguir jugando Con sus titulares Lo ha hecho Ha jugado la Copa Y la Liga Casi casi Con el mismo cuadro Si es que Una o dos Variantes Pero Yo digo que va a mantener El cuadro La verdad Porque sabe que la Liga También es una obligación Mínimo calificar Es una obligación Y aparte No hay que olvidar La de Libertadores También tienes que conseguir Esos puntos Para irte Porque si no También es como Un fracaso Para la América Para ti Entonces Diego ¿Qué esperas del partido? ¿Crees que Que sean tres puntos Muy fáciles O esperas un partido Más parejo Conforme a lo que Ya nos comentaste? Esperé un partido Reñido Bucetich Tiene la clave De la línea de cinco En nuestra contra Que ya Es una rutina Que veo muchos Que todavía dudan De la línea de cinco Con la golpe No Ya es una rutina Es un día en la oficina Para la golpe Y yo espero Un tres uno en contra Vamos a perder Ufa ¿Tanto? Bueno Perfecto Cerramos contigo Ceci ¿Nos puedes compartir Tu pronóstico Y una opinión Este Del partido? Pues Espero que Nuestros delanteros Ya se puedan ver Un poquito más Híjole Con Bucetich Como que Ya nos trae De hijos Entonces No me confiaría Como que tantísimo Coincido En lo que dice Diego No es como que La liga Ya la vayan a tirar Obviamente Todos sabemos Que contra el América Dan el partido De su vida A todos los equipos Pero pues también Quien sabe América Que onda Quien sabe A quienes vayan A guardar A quienes vayan A descansar Este No sé En el medio tiempo Para la copa Contra Chivas No No sabría Como que ver Quien va a apostar Con que Y Un resultado Igual iría Por Si bien nos va América Ganando 2-1 Si es que no No la vuelven a aplicar Bucetich Y su equipo Perfecto Es algo muy importante Porque Querétaro Pues con Bucetich Nos ha tomado la medida Las últimas veces Que ha visitado El Azteca Aunque ahorita Vamos de visitantes Nos ha ganado Y nos ha hecho ver Muy mal Entonces Yo también espero Un partido Un poco más cerrado No creo que sea Para un 2-0 O 3-0 Como algunos Dijeron Pero si Espero que gane Por la mínima América Y Realmente Espero que Que esos buenos minutos Que mostró Contra Chiapas En el primer tiempo Duren un poco más Y Y Podamos sacar Un buen resultado Porque También nos estamos jugando El pase a Libertadores Que también es muy importante Y bueno amigos Esto ha sido todo Agradecemos a Ceci Por estar aquí Muchísimas gracias Por seguirnos Escuchando Y Sigan Super al pendiente Porque vamos a tener Muchas sorpresas Para ustedes Les mando un besote Diego Muchas gracias Por estar aquí No de nada Es un placer Y quiero hacer un llamado A la comunidad San Bolívar Que voten por mí Memo Muchas gracias Por estar aquí No gracias a ti Gracias a ti Gracias a todos los que Nos oyen Este Están al pendiente En los redes sociales Ahí están Vamos a estar regalando Cosas Es que Síganos escuchando Perfecto Oscar Un placer Tenerte aquí Como siempre No el placer es mío Muchas gracias a todos Y pues ya saben Que Que aplastar Diego Y pues nada A votar por arroyo No Gracias a ustedes Y sobre todo Gracias a los que nos escuchan Síganos escuchando Y como ya dijeron Va a haber regalos Dinámicas Sus opiniones también cuentan Así que Venga Aquí tenemos todo Pues bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Les recordamos De nuestra dinámica Para ganarse un libro El primer tomo Del centenario Este Las bases las encuentran En el podcast anterior Las preguntas ya fueron lanzadas En nuestra cuenta De Twitter y Facebook Esperemos que puedan participar Y La rifa se hará El día sábado Para dar un ganador El día domingo Estén pendientes Por favor Muchas gracias por estar Síganos En la banda del campeón En Twitter Y en nuestra página De Facebook Que es La banda del campeón Y este Muchas gracias por Por estar Y nos vemos pronto Bye Nos vemos Muy bien Arroyo Arroyo Ra 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 Te amo Sambu Bien Un huevo Un día más La piscina Un día más Otra vez Ganando internet No ¡Gracias!